Y evidentemente es lo que están haciendo, con brocha gorda diciendo así a las bravas que el señorito Juanma Moreno lo que quiere es secar Doñana, que es una forma de presentar la cuestión que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad porque Sandra León la ha explicado maravillosamente bien y efectivamente ahí lo que hay de lo que se está hablando es un problema de calificación, las aguas en cualquier caso y en ningún momento se está hablando de utilizar el agua subterránea del acuífero de Doñana, sino del derecho a tener un regadío que antes ya era tuyo porque tus tierras eran de regadío e injustamente te quitaron esa calificación, de tener la calificación y a partir de ahí de poder usar las aguas superficiales que en este caso vienen dados de unos trasvases que la propia Junta de Andalucía en la época del Partido Socialista se comprometió a hacer y que estaba comprometido en que lo harían de manera inmediata y que sin embargo nunca han hecho por tanto sí, pretenden decir que es que el Partido Popular va contra la ecología, quiere ser cardoñana y todas estas cosas pero la gente que vota en realidad en toda esa zona y muchos de ellos son agricultores y son regantes y es gente de los pueblos, etcétera, sabe que no es verdad, sabe que la verdad es la otra porque no están utilizando el acuífero, el acuífero, y eso lo ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía, es sagrado no se va a utilizar el acuífero de Doñana en ningún caso, sino que lo que se pretende es que efectivamente se hagan unas obras porque los regantes y los agricultores también tienen derecho a vivir y cuidado, que la producción de los agricultores es luego la que va a nuestros supermercados y es lo que permite que tengamos unos precios más ajustados o no porque si toda la producción de fresas y de otros productos que tenemos en esa zona de España se deja de existir, entonces evidentemente vamos a tener un problema de abastecimiento por tanto escasez y por tanto los precios serán más caros y entonces sí que nos afectarán a todos